Un placer el volver a saludarte. ¿Sabes qué le pasa a tu cuerpo si dejas de tener sexo? Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Comenzaré diciéndote que mantenerte activo en la sexualidad es muy beneficioso para tu cuerpo, porque es un calmante por excelencia para el estrés. Tiene el poder de mejorar el estado de ánimo, también te ayuda a reducir la figura y a aumentar la longevidad. Quiere decir que los beneficios son significativos. Ahora bien, ¿qué le sucede a tu cuerpo si dejas de tener relaciones sexuales? Te lo cuento en breve, permíteme una pequeña pausa y es para recortarte que aquí en mi canal encontrarás temas de tu interés, así que si no quieres perderte ninguno de mis videos, te invito a suscribirte y por supuesto activa la campanita así te llegará una notificación cada vez que suba uno nuevo. Volviendo ya al tema de hoy, ¿qué le pasa a tu cuerpo si dejas de tener relaciones sexuales? Te cuento de inmediato. En el caso de las personas que solo han dejado de tener relaciones sexuales debido a la falta de una pareja sexual o como consecuencia de una elección consciente y no por alguna otra razón física, podrían experimentar algunos cambios físicos y psíquicos perjudiciales, entre ellos comenzar a sentirse más lentos, con menos vitalidad y en muchos de los casos experimentan la necesidad de experiencias sexuales que le provocan ansiedad. Y eso es porque el cuerpo humano está diseñado para beneficiarse y gozar del sexo. Es algo en parte físico y en parte mental. Cuando las personas tienen relaciones sexuales, generalmente tienen contacto piel con piel y este tipo de contacto es la forma fundamental en la que nosotros como humanos nos consolamos. La conexión sexual regula el estado de ánimo mediante la liberación de la hormona del bienestar, la oxitocina. El sexo puede ayudar a estimular el espíritu y a través de las endorfinas que elevan el estado de ánimo. Y sin el beneficio de estos estímulos naturales, las personas pueden ser propensas a sentirse más deprimidas. Aclaro que no quiero decir que esto le pase al 100% de las personas. Pueden existir personas que se abstienen de tener sexo y no les afecta en nada, pero a la mayoría de las personas sí le trae ciertos trastornos físicos y psíquicos. Según investigaciones realizadas, las relaciones sexuales regulares mejoran el sistema inmunológico y preparan al cuerpo para combatir las enfermedades mediante la liberación de endorfinas. Si no estás activo sensualmente, no estás ayudando a tu cuerpo a defenderse de las enfermedades. Algo también muy importante que le puede ocurrir a tu cuerpo es el desarrollo de la disfunción eréctil y en el caso de las mujeres, la atrofia vaginal. En resumen, considera mantener relaciones sexuales con frecuencia. Los beneficios son muchos. Te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Te aseguro vas a encontrar temas de tu interés. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!